Yo estudié sociales en bachiller y por tanto no podía acceder a ciencias entonces pues diseño lo descarté pero luego amigos me dijeron que podía acceder mediante una beca y entonces empecé a indagar con un poco de ánimo pues empecé a presentar papeles creyendo que nunca me lo iban a dar y pues al final aquí estoy justo en nuestra carrera en diseño somos muy pocos entonces se vive en un ambiente muy familiar y muy cercano tanto con los profesores como con tus compañeros pues esta beca básicamente te aporta involucrarte con la universidad y como tener un esfuerzo diario por mantenerla y entonces pues mediante actividades y una nota constante pues año tras año la vas manteniendo te piden unas horas unas horas a las que puedes llegar y puedes compatibilizar con los estudios y además no no te piden una nota que sea muy complicada de llegar si tú te esfuerzas a cualquier persona que se quisiera venir a estudiar el ceo le diría que no duden optar por la opción de la beca porque quizás tú piensas que no te la van a dar o te estás infravalorando pero realmente luego la puedes conseguir y sí que puedes alcanzar eso que querías para que te descanse ya que ya te lo piden te descanse es una nota que te lo piden la te descanse ya que ya te descanse ya que ¿sabes? Gracias.